El turismo nacional ha sido el salvavidas de Puerto Vallarta, mientras que el estadounidense ha repuntado de forma significativa, afirmó el dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, con sede en esta ciudad, Heriberto Sánchez. Sostuvo que la preocupación se encuentra en el turismo canadiense, cuyas líneas programadas no han llegado como se tenía previsto, debido a presuntos rebrotes de COVID en aquel país. En promedio general llegan a Puerto Vallarta 23 vuelos nacionales y extranjeros al día, agregó Heriberto Sánchez. Se está reactivando de una manera inesperada, para bien del centino, tanto de Riviera Nayarit como de Vallarta. Aumentaron los vuelos internacionales, los fines de semana están llegando 6, 7 vuelos cada día. Aumentaron a 11 y 12 vuelos internacionales. Subió American, subió United, subieron Alaska. Y la verdad es que el turismo estadounidense ha sido muy leal al destino. Al parecer, en Puerto Vallarta está catalogado como el destino de playa número uno a nivel nacional en recuperación después de la pandemia. Entonces están muy contentos. Nada más para que te des una idea, el sábado este que pasó, se recibieron 2.700 extranjeros de los agentes de Estados Unidos. Sostuvo que el arribo de vuelos en octubre de este año es menor un 30% en comparación al mismo periodo del 2019, lo que no es nada malo para estos tiempos, señaló Heriberto Sánchez. Destacó que el repunte los mantiene contentos, pero donde existe preocupación es en los canadienses. Escuchemos de nuevo a Heriberto Sánchez. Donde sí tenemos dudas antes es en los canadienses que vayan a limitar a no viajar o que viajen para su responsabilidad. Porque estaban anunciadas las cinco líneas más importantes para México canadienses y solamente nos llegó WestJet el primer sábado de Calgary. Llegó un vuelo, pero al parecer las fronteras de Canadá y el país como tal está muy bien estricto por un probable repunte que se presume hubo en México. Y tenemos preocupación de que hay Transat, que es una línea canadiense que trae mucho turismo, sobre todo a la Riviera Nayarit, vaya a cancelar. Pero hasta este momento ya hay libertad bajo cuenta y riesgo y al parecer las líneas aéreas tienen un seguro de vida de 100 mil dólares por pasajero si este pasajero se infecta durante el viaje en el avión o en el destino de playa. Entonces las líneas están poniendo muy atractivas para que la gente se anime a viajar, pero sí les sienten que tenemos mucha preocupación por Canadá. Heriberto Sánchez resaltó que el turismo nacional ha sido el que ha mantenido a flote a Puerto Vallarta, destino donde ya no es tan preocupante el problema de contagios de COVID-19. También halagó el enérgico llamado del gobernador Enrique Alfaro para que los alcaldes de los 125 municipios no relajen las medidas sanitarias, las cuales ya volvieron a endurecerse. Respecto al turismo nacional comentó lo siguiente, escuchemos. El aumento de viajeros se refleja en que hoy su empresa tiene elaborando 50 vehículos de una flotilla de 130, lo que significa que un 40% está en marcha. Señaló Heriberto Sánchez, señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.